También vamos a ser súper feliz a Elvio junto a los muchachos de Finans y Augusto. ¿Cómo estás Augusto? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, feliz de poder hacer una nueva entrega como ya acostumbramos todas las semanas en Finans Group. En este caso, el señor Elvio Bernal es de Oguanta, ¿sí? Y está retirando este hermoso Fiat Paleo Attractive 2016 haciendo el sistema llave por llave en donde vino andando en su vehículo y lo entregó y se va en el nuevo sin quedarse a pie en ningún momento. Espectacular. Contame cuántas entregas metieron esta semana. Y esta semana ya vamos por la quinta entrega de esta semana. Así que en mayo estuvimos a full donde entregamos 31 unidades. Así que, bueno, queremos que este mes también sea de la misma manera. Espectacular. Elvio, te llevás una máquina, tú el mismo. ¿Cómo estás? ¿Contento? Sí, contento. Muy lindo el auto y, bueno, merece el cambio. Es muy lindo, sí. Sí, bueno, un cambio de modelo, un poco más acá. ¿Qué tal Finans y cómo conociste Finans? Y, bueno, fue por medio de un amigo, digamos, porque realmente el auto es de mi hijo. Él no pudo venir ahora. Pero, bueno, él lo recomendó a un amigo del trabajo y, bueno, fueron ahí a Finans Group y, bueno, le gustó la propuesta que le hicieron y, bueno, ahí arrancó, digamos. Genial. Varias personas se animan y le compran el auto al hijo, pero no vienen los hijos a recibir el auto. Eso es como, sí, chicos, que tienen vergüenza. Están recibiendo un auto, hermano. Vení. Sí, contame, Augusto, ¿cómo hacemos para comunicarnos como Elvio y poder hacer este sistema, llave por llave o los otros sistemas que tiene Finans? Bueno, pueden comunicarse a nuestro número de contacto. Es el 381-3024-158 o bien pasar por nuestras tres sucursales que tenemos acá en la provincia. Estamos en Catamarca 50, entre 24 de septiembre y San Martín. También estamos en Las Heras 143, acá en San Miguel de Tucumán. Y en Concepción, Padre Juan Gorena 1610. Y, bueno, acá van a retirar su vehículo sí o sí de la mejor manera. Bueno, ellos pueden dar fe que en Finans Group cada uno de nuestros clientes elige el monto de sus anticipos y siempre son fijos y en pesos, de manera que no te aumentan. Buenísimo.